Bienvenidos, este es el día número 7 en nuestra cuaresma de sanación. Estamos durante esta semana comentando sobre las pruebas y las tentaciones, y seguramente te has preguntado lo mismo que yo, ¿para qué sirven las dificultades, para qué sirven los problemas, para qué sirven las tentaciones? Hay una comparación muy bonita que te puede servir, por lo menos a mí me ha servido, y es que las dificultades son entrenamiento. ¿Qué tal esa idea? La vida es como un gimnasio, la vida es muchas cosas, y no esperemos que la vida sea parque y paseo, disfrute y sonrisa todo el tiempo. Se necesita esfuerzo, se necesita entrenamiento. Lo mejor de ti no va a aparecer si no llega la dificultad, si no llega el momento de la prueba y de la tentación. La tentación está ahí no para que caigas, sino para que venzas, y cuando estás venciendo en el nombre del Señor y con su fuerza, entonces aparece tu verdadero ser, la belleza, la gracia, esa hermosura que Dios pensó para ti. Tal vez no te lo habían dicho, pero el pensamiento de Dios para ti, siempre, siempre fue hermoso, siempre. Las pruebas y las tentaciones nos hacen más fuertes, nos ayudan a entrenarnos, pero no nos hacen fuertes, simplemente por el esfuerzo nuestro. Muchas veces la tentación nos lleva a descubrir que no podemos con nuestras solas fuerzas, pero es que entonces descubrimos en quién está la verdadera fuerza. Tarea. Vas a decir muy despacio al Padre Nuestro, y vas a descubrir sabiduría. Estuvo contigo, Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores.